Hay que tener claro, yo venía caminando hasta el canal de Radio Cooperativa y crucé una calle que se dice, que se llama Esperanza, ¿no? Y creo que el candidato Macron hoy día es la esperanza para muchos franceses y la candidata Marine Le Pen es la candidata del miedo. Sin embargo, como usted lo plantea, hay casi un 40% que quiere votar por Marine Le Pen. Pero hay muchos que se abstendrían también, que no están convencidos ni por lo uno ni por lo otro porque Macron también se identifica con una política bastante liberal en términos económicos. Sin embargo, también, lo más sorprendente que puede dar para los chilenos o para el mundo es ese 40% para Marine Le Pen, pero sus políticas, por ejemplo, las áreas de la Unión Europea no son positivas ni para el mundo ni para Francia. O sea, es una candidata que plantea en ese sentido el proteccionismo. Francia es primero. Y en esa línea te quería preguntar, ¿qué tan sorprendente podría ser para el mundo hoy que ya se sorprendió grandemente con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos? Sí, por supuesto. O sea, ese fue probablemente la gran sorpresa. Sí, claro. Después de eso... Hay una dinámica que hay que entender también, una tendencia global, que es la tendencia y la dinámica de la mentira. Hoy en día, los líderes como Donald Trump, como los líderes del Brexit, como Marine Le Pen, se han disfrutado mucho de generar mentiras en el debate político, ¿no? Justamente una dinámica que se ve mucho más fácil en un mundo, en la época de la inmediatez mediática y la ausencia y carencia reflexiva de la población. Y de eso se ven beneficiados esos candidatos del ulusorio. Porque salir de la Unión Europea es ilusorio, ¿verdad? Ya, pero en lo concreto. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que tiene también un discurso nacionalista, un discurso proteccionista, él lo económico, votó por él la gente que lo hizo ganar. Finalmente no fueron más de lo que votaron por Hillary Clinton, pero votaron, por ejemplo, los cordones industriales. Sí, claro. Los más adultos en Estados Unidos, ¿quiénes votan por Marine Le Pen? ¿Quiénes podrían votar el domingo por Marine Le Pen? El sector obrero, las zonas rurales, porque están decepcionados del establishment, de los partidos tradicionales, lo vimos, quedaron fuera, el Partido Socialista y el Partido de los Republicanos. También porque faltó un mayor aliento y una mayor creencia con el proyecto europeo. Llevamos años con una tendencia a la baja de la creencia con Europa. En los años 50 todos estaban a favor de la Unión Europea justamente porque lo que significó, lo que quiere proponer Marine Le Pen, que es salirse de la hueá y volver a las naciones independientes de los años 30. Vimos que con eso no funcionó y tuvimos un desastre humanitario, conflictivo, de confrontación e incomprensión del otro. Pero claro, son sectores que claramente están muy decepcionados. Y el desafío de Emmanuel Macron es justamente, para los próximos cinco años, tratar de disminuir esa normalización y aceptación del discurso de extrema derecha, no solo en Francia, sino también con los otros líderes moderados de la Unión Europea. Sí, para finalizar lo de Marine Le Pen, agregaría sectores fronterizos. Cuando vi el mapa de la primera vuelta, me llamó la atención que efectivamente, sectores obreros, sectores rurales, pero también cuando uno ve el mapa a nivel del voto comunal. Donde hay más migración. Exactamente, que es en el borde de la frontera con Bélgica, en el borde sur también en la frontera con... Más migración y más desempleo. Son esos sectores. Son esos sectores. El sur mediterráneo, la costa azul, Perpiñán, por ejemplo, es una ciudad donde hay mucho desempleo joven. Y en el norte también, donde hay una fuerza migratoria muy fuerte. La presión migratoria. Son pocos los últimos años que vienen hablando de una crisis migratoria en Europa y ponen como centro también a uno de los países, Francia. ¿El impacto de esa crisis migratoria en la elección? ¿Qué es la Francia de hoy? Francia hoy es 280.000 migrantes anual. Son 60.000 solicitudes de asilo. Es un 10.3% de desempleo. Es 24% de desempleo para los jóvenes de menos de 26 años. Entonces, claramente hay una presión social, una presión migratoria y hoy en día una crisis política. Todo eso derriba también, bueno, lo sabemos, la primera árabe, la crisis siria, pero también la crisis económica y financiera que estamos viviendo desde el año 2008. El próximo año se van a cumplir 10 años de crisis en Europa. Pierre, y en ese escenario, ¿qué ofrece el otro candidato? ¿Qué ofrece Emmanuel Macron? ¿Y cómo podría gobernar con este escenario de inmigración, con este escenario de desempleo, con este escenario que de alguna forma le da un 60-63%? Bueno, por ejemplo, reactivar la economía, convencer a los líderes europeos de convencer al Banco Central Europeo, de, por ejemplo, en vez de dar plata a los bancos, dar plata para los estados para reactivar la economía con infraestructuras públicas, proyectos sociales, etc. Eso es un ejemplo de cómo podría reactivar la economía. Ahora, la contradicción es que él viene de la banca privada. Él trabajó en Rothschild, él trabajó con los grandes empresarios. Y políticamente viene también cercano al socialismo, cercano al presidente Hollande. Sí, el más impopulado de la Quinta República. Exactamente. Por eso se explica, ahí se da la respuesta, ¿no? De por qué mucha gente se va a abstener. Porque alguien que viene del sector privado, que fue ministro de Economía durante dos años, que el desempleo siguió aumentando, entonces es un outsider de la política. ¿Cómo logró, cómo va a lograr tener un 63%, no? Es algo que en política va a estar en los libros de historia de análisis político en los próximos años. Y uno de los más jóvenes también, si es que alcanza la presidencia, 39 años, ¿no? Sí. Esta vez es el más jovenante de la Valérie Giscard d'Estaing del año 70. Sí, exactamente. Ahora, el rol que jueguen los otros candidatos, los otros bloques que quedaron fuera de esta segunda vuelta, que fueron los derrotados. Porque hay algunos que, el lado de los socialistas, el lado de Hollande, ha llamado abiertamente a votar por Macron. Pero el otro candidato no. El otro candidato ha guardado silencio. Así es. ¿Cuán fundamental pueden ser esos votos? Algunos no se pronuncian justamente porque esperan la tercera vuelta. La tercera vuelta en Francia es la elección legislativa de junio, que va a ser fundamental. Porque en Francia tenemos sistemas de presidencia... La tercera vuelta, perdón, para entenderlo con un presidente ya elegido, digamos. Ya elegido, que va a nombrar un primer ministro apenas va a ser la próxima semana para liderar la campaña legislativa de cara a junio. Y en junio, los partidos como de Fillon, los republicanos, el Partido Socialista o el Partido de la Francia Insumisa de Mélenchon, aspiran a tener un número de diputados suficiente para justamente hacer una balanza con Macron y quizás llegar a dirigir un futuro gobierno con un primer ministro que emana de la mayoría parlamentaria. Según los últimos sondeos para la elección legislativa, Macron obtendría la mayoría. Leve, pero una mayoría. Estamos conversando con Pierre Lebrecht, cientista político francés. Este domingo es la segunda vuelta en ese país, la segunda vuelta presidencial. Son varios los analistas que ponen tres características. Dos de ellas ya las hemos conversado. La crisis económica en Europa, particularmente en Francia, lo que pasa con la migración, pero está también los atentados. Los atentados terroristas que en Francia, hasta días antes de la primera vuelta presidencial, ¿qué rol pueden jugar cuando hablamos de Marine Le Pen precisamente, a tu juicio, Pierre, como la candidata del miedo? Sí, claro. Ella galvanizó, se aprovechó mucho de ese tema del terrorismo. También la Francia de hoy... ¿Habrá incidido para su votación en la primera vuelta? ¿Habrá qué? ¿Habrá incidido? Sí, yo creo que sí. Porque los atentados en París fueron días antes. Sí, porque hay un pueblo que tuvo que enfrentar a una seguidía de atentados muy fuertes. Son más de 350 muertos y no sé cuántos heridos en los últimos tres años. Entonces, claramente hay un miedo. Sin embargo, el cierre de la frontera que propone Marine Le Pen no es una solución. A menos en Francia. Lo que hay que hacer, como propone Macron, que parece más europeo en ese sentido, es proteger las fronteras europeas con el mecanismo de Frontex, que es el mecanismo de control de fronteras de la Unión Europea. Acordar también una política quizás migratoria común con los países de la Unión Europea. Ir más allá. Abrir la política francesa con la Unión Europea. Negociar con la UE. Pero el tema de no solo proteger, también ayudar a los países que están con crisis conflictiva de guerra. Con conflictos de terrorismo. Con conflictos de terrorismo y también de desarrollo en África. Hay que ayudar a esos países en acuerdo con la sociedad civil de cómo hacer para que el desarrollo empuje. Empujar el desarrollo en esos países. Imagínense, yo siempre me lo pregunto. ¿Se imaginan un consejo de seguridad con Marine Le Pen? Tenemos Donald Trump, Vladimir Putin, el presidente chino, Theresa May, Marine Le Pen. Es imposible. Sería un cóctel explosivo para el mundo. Bueno, vamos a ver qué pasa este día domingo. Pero antes te quería preguntar, Pierre, en el debate de televisado que vimos esta semana, particularmente rudo, Marine Le Pen plantea, Francia lo va a gobernar una mujer. O soy yo, o es Angela Merkel a quien Emmanuel Macron está subordinado. ¿Cuál es la influencia que podría tener Alemania y Angela Merkel en particular bajo un gobierno de Macron? Bajo un gobierno de Macron. Yo creo que Macron tiene que apostar a un mecanismo político. Volver a ese mecanismo político de la Francia y Alemania unidas para tirar a Europa hacia arriba. Pero bueno, cuando Marine Le Pen dice ese tipo de cuña, es típico de cuña, ¿no? Para tirar una cuña y la inmediata es mediática para que un mensaje fuerte, ¿no? Pero no es... Yo creo que muchos se rieron escuchando eso. O sea, ella mintió sobre muchos temas, sobre el euro. No la vimos preparada para ser presidenta de la república. De hecho, su propio padre dijo que no había dado la talla en el debate presidencial. Así es. Ahora, si logra un 40% es igual una victoria. Y hay que preguntarse, hace poco había un filósofo francés que estaba en la Universidad Diego Portale que hablaba de la crisis cultural, de la votación del extremo derecho. Un 40% es histórico y es grave. No hay que olvidar la gravedad del momento que está viviendo Francia. Claro, que es lo que partía preguntándote, digamos. ¿Cómo se entiende que un país que se precie de ser un país educado, un país culto, termine votando con esos niveles de porcentaje, según las últimas encuestas, a una candidata a quien han considerado xenófoba, separatista? Bueno, y además, quizás uno lo podría explicar porque desdiabolizó el partido de su padre. Logró desdiabolizarlo en los últimos años. Siempre subió la votación en elecciones municipal, regional y ahora en la presidencial. Su caballo de batalla antes era en la migración, pero también ahora en la Unión Europea. Entonces, aumentó, amplificó el abanico, finalmente, de su estrategia política. Entonces, eso también consiguió votación más allá, pero sí. Piren, un minuto, una última pregunta. ¿La abstención puede jugar un rol importante en lo que pase el sábado? El domingo. El domingo, perdón. El sábado votamos aquí, los franceses. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas a votar? Voy a votar de todas maneras. ¿Puede ser más determinante de lo que han dicho las encuestas hasta ahora? Mira, la primera vuelta, al fin, atuntaron, no se equivocaron, ¿no? Pero sí, puede ser determinante. La votación de Fillon, la mitad iría, muchos van a votar, al parecer, en Francia por Marine Le Pen. Varios también se van a abstener la votación de Mélenchon. Es una elección, sí, es un poco incierto, dado la alta abstención, entre un 35% o 38%, sí, claro. Sería histórico eso, ¿no? Sería, no, sí, en una presidencial sí, legislativa no, sí. Pero yo quisiera leer una frase. O sea, nunca se ha abstenido de votar tanta gente como en esta elección del domingo, eventualmente. Así es, sí, claro, en una presidencial sí, de todas maneras. Hay un historiador británico que se llama Anthony Bieber, que dice que tal vez no resulte sorprendente que en muchas partes del mundo estemos presenciando una política de la ira incoherente y manipulada por el engaño deliberado. Y eso es lo que es Marine Le Pen, lo que es Donald Trump, lo que es el Brexit y algunos candidatos también están aquí en Chile. Marine Le Pen que plantea el Brexit. Así es, Pierre Lebrecht, cientista político de la Universidad de Egoportales y también de la Sorbonne París. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Pierre. Buenas tardes. Buenas tardes. Con esto nos vamos a la pausa.